Buenas noches. Este es su concierto. Disfrútenlo. Para llenar un estadio de 50.000 personas, primero tienes que vaciar un cuarto de 3, 4 metros. Y en esa soledad, ¿cómo se crean las cosas interesantes? En el puente que va de Monatelada a la Estrella, ahí me ponía con mi amigo Carlos. Como si fuéramos estrellas del rock. Yo venía de cantar en cualquier acera de mi barrio. Para mí todo era increíble, único. Él es flamenco. Anda y viste y anda y come como un flamenco. Yo creo que la guitarra de Paco fue la que me hizo decir yo quiero dedicarme a la música y quiero expresar con la música. Pasó de ser un chico de barrio normal a ser una estrella, pero como de la noche al día. También hemos vivido momentos de gente que ha querido abusar de su buen corazón, de su buena fe. Las tradiciones duelen cuando son de gente en quien realmente tenías puesta mucha confianza. Cuando te encuentras el éxito por primera vez cara a cara es un monstruo impresionante. Y uno a veces no sabe cómo reaccionar a esas cosas. Pero afortunadamente yo tengo mi gente, es la que siempre me ha apoyado. Y es mucho más cómodo ser una persona normal. Todo lo que fui es todo lo que soy. Con lo que vine ayer es todo lo que me voy. Todo lo que fui es todo lo que soy. Con lo que vine ayer es todo lo que me voy. Gracias. Es todo lo que soy. Con lo que vine ayer. Yo nací para estar aquí. Esto es lo que yo hago. Gracias.